¡Descubre la nueva operación de bomberos de Playmobil! ¡Atención, alarma de incendios! ¡Todos a los vehículos! ¡Andando al lugar de la operación! ¡Aquí está! ¡Traigan el equipo de extinción de incendios! ¡Saquen la manguera! ¡Liberen el agua! ¡El juego ya está bajo control con la nueva operación de bomberos de Playmobil! Distribuidor oficial Integro